qué frío bueno ya chicos qué tal cómo estáis hoy hemos venido javi yo canal de sunflow fishing bus a pescar aquí hoy es 12 de enero hace un frío que pela a menos dos grados no la sensación térmica tiene que ser más sí porque viene este aire pues nada hemos querido cambiar de zonas hemos querido cambiar de especies y hemos venido a un sitio que nunca habíamos venido sí que lo habíamos visto al pasar con el coche para ir a pescar a fijar a garcía sola toda esa zona de extremadura y bueno hemos venido hoy aquí vamos a probar a pescar aquí pues sobre todo lucio percas y vamos a ver qué es lo que sucede os vamos a ir contando un poquito cómo vamos a ir pescando y demás como en el vídeo de almaraz que os gustó mucho pues voy a seguir con esa dinámica de vídeo así que básicamente es eso vamos a coger ahora las cañas y a ver si no pasamos mucho frío y conseguimos engañar a algún pez porque va a estar difícil a ver cómo está el agua también de frío a ver así que eso chicos ahora nos vemos hemos llegado a la zona nueva estamos debajo de un puente estamos aquí pues pescando esta zona que tiene así más caída tiene corriente porque hay ahí una caída de agua del río estamos con un show wave y 15 gramitos de cabeza plomada equipo de 13 fishing también a origen c y fake chrome pero no sé de momento bastante raro no hay mucha profundidad hay bastante más corriente de la que nos esperábamos no sé cómo se nos va a dar no sé qué vamos a poder hacer pero bueno vamos a seguir intentando un poquito estamos un poco desubicados no nos esperábamos esto para nada es lo que tiene ir a innovar ir a encontrar sitios nuevos que unas veces unas veces a ciertas otras veces fallas yo creo que esta vez hemos fallado en venir a esta zona hay menos cuatro grados ahora mismo está bajando niebla incluso por allí al fondo se nos quedaba congelado aparte de las manos todas las anillas y todo eso no sé vamos a ver qué pasa vamos a seguir lanzando que como al final se descubren las cosas es teniendo el señuelo en el agua así que ya sabéis un software un piqui color natural alburno como aquí hay mucho de ellos estamos en otro escenario diferente y es porque donde hemos estado la verdad que no nos ha gustado para nada había muchísima corriente no había casi nada de profundidad como se acababa de decir antes y nos hemos dicho estamos a una hora de fijara y hemos dicho pues nos vamos y aquí estamos en fijara así que vamos a pescar es un pepino eh hola hola es un pepino chicos oh qué bueno es ha salido la táctica pero con un luciaco dios mío qué bueno a la caída ha sido es un pepino de lucio no hay que mantener la tensión porque si no nos puede partir porque no llevamos ni bajo ni nada por lo menos tiene los 6 kilos este mínimo porque ha pegado un pedazo de salto bueno que no me parte vale está del morrito pero me echo más para acá y así me enchufas bien bueno no es tan grande eh no parecía más tira muchísimo qué guapo no es que en esta fecha 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 tráemelo para acá vale si tú estás con la caña vale a ver si le cuesta por el otro lado yo creo porque como él se tiene la galla ahí vamos ya qué bonito qué pepino ha cogido Alex eh chicos bueno al final fijara no defrauda primer lucio muy bueno del año aquí le tenemos enseña la boca mira bueno chicos muy rápido lo soltamos para que sufra lo menos posible qué bonito qué bonito chicos este equipo no defrauda segundo lucio grande que saca el otro lo sacó en fijara también el año pasado para finales de febrero y bueno como os he dicho un equipo muy polivalente para la orilla por eso me lo he traído hoy porque tanto este carrete como esta caña me gustan mucho para pescar de orilla porque puede usar absolutamente todo os recuerdo una fade chrome y un origen c y buscando cambiando un poquito de pez para arrastrar más el fondo mientras javi estaba con un piqui también pues íbamos probando diferentes técnicas y en este caso pues como os he dicho un anzuelito un jika rig con el plomito en el ojal para que vaya así se quede un poquito subido el cangrejo y como el agua está muy muy cristalina un color natural como es el cinnamon purple y nada pinzas grandes para invierno para que el pez coma más se alimente mejor y al final ha salido bien no ha salido un vasque es a lo que venimos buscando todavía vamos a seguir intentándolo así que eso vamos a cambiar la línea porque no nos ha partido de milagro hemos estado rápidos a la hora de clavar y no le ha dado tiempo a que el lucio se comiera el cangrejo entero así que vamos a cambiar la línea vamos a sanearla y vamos a seguir pescando así que ahora sigo contando de momento la misma técnica porque ha funcionado así que vamos a seguir insistiéndolo igual chicos acabó el día de hoy ya nos estamos quedando sin luz hemos insistido hasta el final hemos ido con toda nuestra buena fe a descubrir una zona nueva del tajo no ha servido para nada muchísima corriente y demás y bueno hemos reaccionado a tiempo hemos sido ahí versátiles y hemos dicho vámonos a fijar y hemos llegado aquí y no es que haya sido un festín pero bueno hemos conseguido engañar un lucio de cuatro kilos cuatro kilos y medio como mucho que ha peleado un montón y bueno ha sido mi primer pez del año así que estoy contento de hoy y nada ya sabéis nos lo pasamos siempre muy bien aquí pescando juntos compartiéndolo con vosotros tanto en su canal sanfrufis sin vas que ya aprovechamos como siempre para que le sigáis si no estáis suscritos y nada chicos os vamos a dejar que nos tenemos que ir a madrid y a volver a la rutina por desgracia así que eso chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis seguirme por youtube y mis redes sociales darle a la campanita para que os llegue el vídeo a todos vosotros y nos vemos por las orillas hasta luego como era y pues giras que no así entras en calor un poquito